La discapacidad visual se basa en una disminución total o parcial de la vista Para esto existen 39 millones de personas que son ciegas y 246 millones que presentan baja visión Dentro de este grupo de personas existen diversas manifestaciones las cuales se rigen de acuerdo al tipo de limitación Ya sea por agudeza visual o por campo visual Para esto a lo largo de los años que se han ayudado con la tecnología Han creado nuevas aplicaciones para el uso cotidiano de estas personas Aquí tenemos una dramatización de un nuevo usuario que se registra a una de estas aplicaciones Gracias por ver el video Luego de un ejemplo como mi superioroo Es una manera más fácil ¿Y que se han trago? Sí, de ayuda Es una manera más fácil Cuidado. Cuidado. Hola, ¿qué tal? Pasen. Con cuidado. ¿Qué puedo ayudarte? Pues todo lo que viene en busca de otras alternativas para seguir mi día a día, mi vida cotidiana, ya que sin ofender el sistema de ayudante, cada día se vuelve más cal y quise haber otras alternativas para ayudarme. Mira, ahora mismo salió a la Google Play, una aplicación que se llama VMyEyes, permite a mi vidente recibir asistencia directa de voluntarios videntes, si quieres te muestro para que veas. Es una aplicación que te va a ayudar a conectarte con una persona que te ayude a tu día a día y pues puede ser de cualquier otro lado, no necesariamente tiene que estar contigo. Podemos intentarlo, hay que saber. Es usuario Marix21, ¿en qué le puedo ayudar? Me voy a ir a buscar mis llaves. Miren, lo que vamos a hacer primero, puede hacer una visión paranormática de su cocina. Correcto señor Mario, de tres pasos adelante. Correcto, ahora voltea a la izquierda y extienda su mano, más a la derecha, poco más a la derecha, un poquito menos. Más atrás, ahí está. ¿Saben cuál es el problema de hoy en día para los que vean el visual? Que las personas en sus hogares o en distintas partes tienen riesgos o dudas y se encuentran en situaciones muy no normales. Existe la aplicación llamada VMyEyes. ¿Qué nos proporciona esa aplicación? VMyEyes nos ofrece bastantes servicios, el cual desde un usuario que tiene la discapacidad visual hasta otra persona normal como nosotros mismos, nos puede proporcionar ayuda a una persona con discapacidad, el cual si se encuentra en situaciones de riesgo, en su casa, si se siente solo y quiere convivir con alguien, tú desde tu teléfono celular solo te llega un mensaje y aceptarás un tipo de llamada, un tipo de mensaje y el cual te contactará con la persona de discapacidad. Es totalmente gratis, se encuentra para las aplicaciones de iOS y Apple. Se lo puedes encontrar en la Play Store o en la Mac, lo podemos usar desde la computadora, desde tu teléfono o hasta tu tableta. Es totalmente gratuita y eso se llama VMyEyes. Gracias. 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 Gracias.